Si realmente ha terminado Si esto es el final No digas que estoy perdiendo El amor que mío fue Si realmente me dejas Toma parte de mí Recordaré por siempre Lo dulce de este amor Me pregunto ¿Quién está en mi lugar? ¿Quién puede ser? Puedo ver en tus ojos Que murió nuestro amor Se acabó para mí Me pregunto ¿Quién está en mi lugar? ¿Quién puede ser? Puedo ver en tus ojos Que murió nuestro amor Se acabó para mí Se acabó para mí Se acabó para mí Puedo ver en tus ojos Si siempre se acabó WITHDEP ¿Quién puede ser? Gracias por ver el video.